Un lindo y hermoso domingo, primer día de la semana. Estamos viendo acerca de la Torre de Babel y las naciones. Y esto es importante porque eso incumbe mucho a nosotros acerca de esta confusión y acerca de las naciones que aún hablamos de Dios y que deseamos en realidad que el Señor siempre esté con nosotros y que un día queremos representarlo a Él en esta tierra para que todos aquellos que no lo conocen puedan venir a este conocimiento de la verdad presente. Hoy, en este primer día de la semana, tenemos nuevamente al Pastor José Boro con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, muchas gracias Pastor. Y un placer, mis queridos, estar nuevamente acá con ustedes estudiando la palabra como ya había dicho ayer. Vamos a estudiar toda esta semana la palabra de Dios juntos y siempre con la bendición de Dios y aclarando algunos puntos específicos en esta lección tan maravillosa que es un ejemplo para nosotros y que vemos también la repetición del mismo cuadro que está en el principio. Vemos las mismas cosas, cómo se repiten una tras otra, las mismas artimañas del diablo. Pero vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta ocasión. Vamos a hablar, Pastor. Señor y Amante Padre, gracias. Te damos en este primer día de la semana que nos permites, Padre, nuevamente estudiar estas meditaciones, estas lecciones, que Señor, a través de ellas podemos aprender mucho, Señor, pero más que nada que aprender. Permítenos, Padre, cambiar nuestra vida si no está dirigida conforme a lo que Tú pides. Señor, hoy, en este segundo trimestre, hemos iniciado con el libro de Génesis, en el cual, Padre, es el principio aún del conocimiento de la vida humana, como también, Padre, en tu primera destrucción que se ocasionó, Padre, a nivel mundial. Y ahora, Padre, pues, permítenos reconocer que realmente hay un Dios que controla, hay un Dios, Señor, que todo lo ve. Y hay un Dios, Padre, que el pecado no va a ir más allá de lo que Él no permita. Quédate con nosotros y permítenos, Padre, estudiar este pecado de Cam. Te pedimos este favor y te lo suplicamos, en el precioso y bendito nombre de Dios Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, vamos a estudiar en esta ocasión la maldición de Cam. Yo creo que lo que respecta a todo esto es muy interesante. Y vemos, desde aquí vemos, desde que sale el otro cuadro de la historia de este mundo, que es el cuadro de Noé y su familia, y vemos ahora cómo Satanás rompe los otros patrones. No solamente Satanás rompe el cuarto mandamiento, el primer mandamiento y otro, también rompe el quinto mandamiento, que es un reflejo práctico del cuarto, acerca de los padres y de los hijos. Y cómo aquí vemos a Cam, hijo de Noé, como rompe, burlándose y comentando con todos la desnudez de su padre. No solamente con sus hermanos carnales, sino también con los demás entes. Y por eso es que viene la maldición de Cam. Y quién sabe, hay muchas especulaciones en cuanto a este cuadro, pero vamos a ver exactamente a lo que nos describe la Biblia. Nos describe la Biblia. La Biblia nos describe algo y ahí nos vamos a centrar. Vamos a leer a Génesis capítulo 9. Y vamos a ver los versículos 18 hasta el 27. Y ahí está el cuadro que queremos ver bíblicamente. Ahí vemos el cuadro. Más tarde vamos a hablar un poquito de lo que dice Elena de White sobre ese particular. Pero Génesis 9 nos dice, Y los hijos de Noé que salieron del arca, fíjense cómo especifica bien, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Zen, Can y Jafé. Claro, los mismos que entraron. Y dice, es el padre de Canaán. Ustedes van a ver en la historia más adelante, hay una maldición, pero también hay una bendición. Y sigue diciendo el texto, ahora en el 19. Nos sigue diciendo así. Estos tres, estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Toda la tierra se llenó otra vez, que ese es el plan de Dios. También lo hizo con Adán. Le dijo lo mismo a Adán. Llenad la tierra y se juzgadla. Se tronchó ese plan. Satanás queriendo siempre interrumpir los planes de Dios. Ahora con este hombre Dios se le da una bendición. Vamos a ver el versículo 20 que nos dice. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ahora viene, Satanás también entra en este cuadro. Vamos a ver qué nos dice el 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto o desnudo en medio de su tienda. Lo mismo que pasó también con Adán, que también comió del fruto que Dios había dicho no comiera. Entonces ahora este viene y toma un viñedo, lo prepara, pero lo se fermenta. Y al fermentarse se llenó también y se emborrachó y ahora estaba desnudo como estaba también Adán en aquella ocasión. 22. Dice así. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dice que se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Burla se llama eso. No se lo dijo en buena forma. Se lo dijo burlándose de ellos. Y otros dicen muchas otras cosas que pasaron allí. Pero también fue a otros a decirle estas cosas. Y dice el versículo 20, el versículo siguiente, 23. Entonces Zen y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Cuando Satanás interviene, Dios siempre sigue su propósito. Ven, Satanás derrumba a uno, pero Dios siempre tiene su propósito y lleva a otros a obedecer su palabra. Y estos Zen y Jafé fueron los que protegieron a su padre, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24 sigue diciendo y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. O sea, que se dio cuenta de que no lo protegió, deshonrando así a su padre, violando así el quinto mandamiento que más adelante Dios le dio. Lo vemos ahí en los diez mandamientos. O sea que él publicó la desnudez de su padre deshonrando así a su padre. Y quién sabe cuántas cosas dijo, porque cuando el enemigo entra a una persona, cuando la persona le permite entrar al enemigo, lo que hace es que hay destrucción. Y en medio de todo esto, Dios trae una maldición también. Y lo vamos a ver más adelante. El versículo 25 nos dice así y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. O sea, va a servir a sus hermanos y lo vemos más adelante cuando lo vamos a tratar. En el versículo 26, fíjense cómo dice y dijo más bendito por Jehová, mi Dios, sea Zen. Y sea Canaán su siervo y lo vemos más. Lo vemos. Lo vamos a ver ahora. 27. Fíjense qué nos dice. El versículo 27, que es el último verso que vamos a leer hasta ahora. Ahora, engrandezca a Dios a Jafet y a Dite en las tiendas de Zen y sea Canaán su siervo. Justamente esta profecía se cumplió. Justamente se cumplió. ¿Por qué? Porque al pasar todo este cuadro, al tener todo este cuadro aquí, lo que vemos es claramente que el árbol que Dios tiene planificado, la genealogía, la historia de este mundo que Dios tiene planificado, muchas veces se ve interrumpida por el enemigo. Pero Dios la continúa. Y vemos muy claramente, más adelante, cómo es que los hijos de Israel, ya los hijos de Abraham, con la bendición que Dios le dio, como justamente en la tierra de Canaán, que es una tierra fértil, buena, agradable, vivían personas que rompían el mandamiento, los mandamientos de Dios sin ninguna medida. Lo hacían, hacían a Dios, echaban a Dios por tierra totalmente. Y es lo que a Dios no le agrada. Y esta profecía se cumple justamente cuando Josué entra a la tierra de Canaán y Dios le dice que tiene que echar a todos los que mueran allí porque eran idólatras. Así que Canaán, el hijo de Canaán, llegó a ser uno de los idólatras más grandes de toda la tierra, tanto que Dios tuvo que erradicarlo de la tierra. Y le decía justamente a Josué que no perdonara nada de los que allí estaban. ¿Por qué? Porque precisamente eran un desastre para Dios. Eran desafiantes de Dios. Y una cosa, el que desafía a Dios finalmente queda derrotado. Porque aunque aparentemente hay una alegría, hay un gozo, hay una bendición para esa persona, si desafía a Dios, finalmente quedará derrotado. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y en medio de cualquier situación, Dios siempre, para los hijos que le sirven, siempre tiene una bendición. Y esa bendición se ve al final de la jornada. Como también al final de la jornada de este mundo, se va a ver la gran bendición que Dios tiene para sus hijos. Así que la historia antigua se viene repitiendo. Y si usted va al Génesis, capítulo 1 y 2 y 3, va a ver la misma repetición con Abraham. Va a ver la misma repetición también con los hijos de Israel cuando entran a la tierra. Y después la va a ver también con Jesús. Y después de Jesús también. Y hasta el día de hoy. O sea, es la misma historia. Por eso es que muchas personas se cansan. Pero no hay por qué cansarse. Hay que seguir porque a cada historia le ha venido un final feliz. Y el final feliz también nos va a llegar a nosotros, mis queridos hermanos y amigos. Y Pastor Romero. Gracias, Pastor. Señor José, en realidad que esto nos lleva a nosotros a entender el por qué también. Así es. Mucho después, Moisés escribió acerca de la desnudez de los padres. Así es. Donde los hijos no pueden realmente ver esa desnudez de sus padres. Es verdad, el cana. Podemos decir, en vez de buscar cómo tapar a su padre, más bien buscó la burla de su padre. Esa ofensa tan grande que no sabemos cómo él pudo llegar a eso. Si siempre podemos decir que aún antes del diluvio, era un muchacho que realmente estaba allí, a un lado de su padre, trabajando, honrando a Dios. Pero en su momento que quizás el padre, vamos a decir así, cometió un error, que no vamos a ir a investigar de adónde sacó esa viña, de adónde sacó eso. Pero la verdad es que vemos esa desnudez, ya el pastor José lo decía, esa desnudez que también Adán la vio en el momento del pecado con el Señor. Y ahora parece que vuelve a nacer esa desnudez. Una desnudez que realmente en el caso de Adán, pues no se la vio durante mucho tiempo hasta que no cayó en pecado. Ahora nuevamente vemos que vuelve, después del diluvio, vuelve. Vuelve, no sabemos cuánto tiempo, a volver a caer ya en esa nación de Elcana, Canaán, el pecado nuevamente. Y despierta ese interés. La sierva del Señor, en el libro que lleva por título, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 414 y 415, dice, ella nos dice, el arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. O sea, vamos a hablar un poquito del Cana, ¿no? Si él, en vez de haber cubierto o haber pedido un perdón a su padre por la burla que ocasionó con sus hermanos, quizás hubiera habido el perdón. Pero nosotros entendemos que todavía en varios lugares hay esto, que cuando los padres le dan al hijo la bendición, hay bendición, pero también cuando los padres dan una maldición, pues también viene la maldición y cae. Por eso nosotros tenemos que estar bien agarrados del Señor, porque aún el día que por X causa ofendemos o algo, sabemos que tenemos un abogado y que él va a intervenir por nosotros por si en un momento el padre es incrédulo y quiere mandar la maldición a su hijo. Por eso ella dice, mediante la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Hoy en día sabemos que esto lo tenemos que buscar porque sí, necesitamos un salvador en nuestra vida y este es Cristo Jesús. Solo los constritos son perdonados, pero es la gracia de Dios la que hace que se arrepiente el corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. O sea, no desconfiemos que Dios no va a hacer nada por nosotros. Nosotros tenemos que suplicar de rodillas, que pedirle, que implorarle, que nos perdone y que en verdad estamos dispuestos a obedecer y cumplir lo que él nos manda en su palabra. Ahora también la sierva del Señor, ahí en el libro que lleva por título Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 111, ella dice esto, La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. O sea, no fue tanto por darle una bendición a los otros dos, ni poder acabar con el que fue lo que lo llevó a la burla. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, tampoco. No se dio porque este tiene este tipo de carácter, este es bondadoso, este es agresivo. O sea, no, Noé no hizo eso. Pero sí reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. O sea, nosotros, por decir, el que tiene tres hijos, cuatro, cinco, dos hijos, inmediatamente se puede notar el carácter de nuestros hijos. No todos tienen el mismo carácter. Y esto es importante porque dependiendo del carácter es en la forma de trato que hay que darle a los hijos. A unos hay que hablarles suave, a otros hay que hablarles fuerte y empezar entonces nosotros a ver de qué forma los vamos a dirigir en esta sociedad. Y luego dice ella, fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad en vista de su propio carácter y conducta. A mí me parece interesante lo que dice la lección, ¿verdad? De este día, dice, la cuestión en juego aquí tiene más que ver con el respeto a los padres. Correcto. O sea, y esa es una verdad, como dice la sierva del Señor, ¿verdad? O sea, el respeto de Canaan no fue muy bueno. O sea, más bien puso en vergüenza a su padre. Luego dice, deshonrar a los padres que representan su pasado afectará también su futuro. Así es. Entonces, esto es lo que pasó con el Cana. Y mira, te leo esta última historia de los patriarcas y profetas, página 110. Dice así, hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad. Así es. Las tres grandes razas que iban a existir o que existen hasta el día de hoy. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Así es. O sea, desde ese momento, Canaán, pues, supo lo que su padre le estaba diciendo. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Yo no sé que haya vivido el Cana dentro del arco. No sé qué quejoso venía ahí, cómo venía tratando a sus hermanos, a su padre, a su madre. No sé. Por eso ella termina diciendo estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ella el juicio de Dios. Así es. Hermanos, hoy en día, entonces nosotros tenemos que aprender en realidad de nuestro padre celestial. Así es. Y hacer respeto aún a los padres carnales que tenemos acá. Sean o no sean cristianos, tenemos que respetarlos y ponerlos a ellos en las manos de Dios. Así es. Así es de que te puedo decir que tengas un bendecido día y que hoy analices tu vida como cristiano, como el trato con los demás, es hoy en tu vida propia. Así es. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. �